¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de este maquillaje, que es el que traía en unos videos atrás que me pidieron que lo hiciera porque les parecía una manera muy cómoda de traer un maquillaje para el trabajo y esas cosas. Entonces pues es un look muy sencillo, espero que les guste, que les pueda servir y bueno pues vamos a comenzar con el video. Y bueno pues lo primero que voy a hacer en este momento es aplicar un primer de rostro. Ustedes apliquen el que mejor les convenga, yo lo que necesito realmente es que me tape los poritos que tengo y lo voy a aplicar en las zonas obviamente donde tengo más marcados los poros y donde quiero que me ayude a controlar un poquito más la grasa. Voy a esperar a que el primer se absorba muy bien por mi piel y mientras eso pasa voy a aplicar también un primer de ojos y en esta ocasión estoy utilizando el de la marca Natura. En cuanto a la base de maquillaje ustedes van a elegir la que más les guste, la que más se adapte a sus necesidades. Infalible de L'Oreal, la 24 horas. Y la voy a difuminar con una esponjita. Lo mismo voy a hacer con la base, necesito que se me asiente bien, que se me empiece como a absorber por la piel. Y mis correctores varían un montón, pero ustedes utilicen el que mejor les vaya. Ahorita voy a utilizar el Neutralizer de los de Age Rewind. Sí, me lo voy a acabar. Y listo, pues ahora voy a sellar todo lo que es mi corrector. Difuminado obviamente. Y voy a utilizar un polvito. En esta ocasión he tratado de utilizar un poco más el de Air Spoon porque como es bastante, la verdad es que todavía me quedó un montón y me gusta muchísimo. Hay algunas partes en las que no me puse corrector, pero de todas maneras estoy sellando. Y esto es para que trate de durarme un poquito más el maquillaje en general. Luego voy a tomar un polvo de mi mismo tono y voy a hacer lo mismo con las demás partes donde no apliqué el polvo blanco. Voy a utilizar esta brochita que ya se las había mostrado antes. Entonces es de las que salieron como imitación Real Techniques. Yo las compré, creo que en Wish, y hace pues ya varios años. Y lo único es que voy a tomar un poquito de producto y voy a hacer las correcciones primero de mi nariz porque luego agarra mucho producto y queda bastante pigmentado. Y eso es lo que estoy tratando de evitar. Entonces después voy a tomar un poco de más producto y voy a seguir sellando esta parte de aquí. Yo primero acostumbro a depositar el producto y ya después lo difumino con otra brocha. Y ahora voy a difuminar. Y también voy a utilizar un rubor. En esta ocasión estoy utilizando el Rose de Oro de la marca Milani. Y agarro súper poquita cantidad porque este está mega, mega pigmentado. Y eso es lo que no me gusta. Ahora, entonces esto lo aplico en mis mejillas y lo trato al mismo tiempo que aplico, voy difuminando. Y ahora sí voy a retirar todo el polvo restante de mi rostro. Bueno, ahora vamos a continuar con el delineado. Entonces aquí les recomiendo mucho que utilicen el producto que mejor les resulte para sus ojos. Y yo voy a utilizar este porque la punta está ultra delgadita. Aquí cada quien pues haga su delineado como mejor quiera. Lo pueden hacer más grueso o más delgado que esto. Eso es ya decisión de cada quien. Ahora voy a aplicar un poco de rímel. Y lo mismo. Yo el que aplico es el de siempre. Estoy utilizando este de la marca de Organics, el Rosita. Ahora utilizo la fase solamente que tiene el cepillito así como curviadito, pero liso. Porque siento que ese me ayuda un poco mejor a alargar mis pestañas. Y bueno chicas, ya casi para terminar. Voy a tomar un pincelito que sea para difuminar. Y de estas paletas de Beauty Creations voy a tomar el tono Blissful. Que es un cafecito muy muy bajito. Lo único que quiero es que me dé un poquito más de intensidad al tono de mi cuenca. No necesito otra cosa. Y voy a enchinar mis pestañas también. Y ahora sí voy a pasar con el labial que estaba utilizando. Este de Maybelline de los Matte Ink en el tono 20 Pioneer. Y lo voy a aplicar en mis labios. Así que bueno chicas, pues espero que el video de hoy les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, lo recibo aquí abajito en la caja de comentarios. No se olviden suscribirse y regalarme un me gusta si es que les gustó el video. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.